Los Ángeles Azules y Carlos Vives Yo quiero bailar contigo mi amor Hasta que el sol haya salido Hasta que todo se haya nido Y solo estemos tú y yo Y quiero bailar contigo mi amor Porque la cumbia es misteriosa Le da poder al que la toca Le pone trampas al amor Y acerca tu cuerpo al mío Y dame un beso de esos traviesos Que para el tiempo de momento que te los doy Y déjame darme suave de tu cintura Que tal si hacemos una locura Y amanecemos en el cumbión Cumbia sí para ti Cumbia para los dos Cumbia sí para ti Cumbia de mi corazón Cabo en tu cariño Un amor que no he tenido Cual que te quede niño Con el alma ambiciones Más resultas como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosaje es mi delirio Lejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Pues sacaron la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tiene espinas de rosal Y mi alma está llorando Cabo, 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 Cabo Julio César, Guerrero, Querota Cistoro Lato, Guillermo Y Polo, Maldonado Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que no he niño Con el alma ambiciones Más resultas como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosal que es mi delirio ¡Cumbia! 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 No que no Nunca lluevea Va con la lluvia inclemente De una noche sin lucer Va un pescador que lo siente Porque es más grande su amigo Amanece con cercao Para vencer en el mercado Amanece con cercao Para vencer en el mercado Mañana es la candelaria Mañana es dos de febrero La virgen mata en el cielo Y en el río el penibredo Llevo el penibredeño Pa' que consuma mis sueños Llevo el penibredeño Pa' que consuma mis sueños Háganle una rueda a Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Báile este ritmo con la pura sabrosura Mueve tu negra que esto si es candela pura Porque bailando todo el reino a donde quiera Por esa gracia con quien mueve tus caderas Bailen como Juana la cubana El ritmo que se siente Cabrazo como jugo de manzana Bailen como Juana la cubana Un paso pa' delante Y un paso pa' atrás pero con ganas Bailen como Juana la cubana Para seguir el ritmo Se tienen que mover igual que Juana Bailen como Juana la cubana Pienso bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Bailen como Juana la cubana Pero mira bailen como Juana la cubana Chévere, chévere Y esto es La electrocumbia con la voz y el estilo de Rhyme Oye mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado y yo Ni como decir Lo que yo de por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabonas que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo intradicional Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hace el fin Mi corazón Estalla por tu amor Y tú que crees Que eso es muy normal Acostumbrado Cuando estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabonas que se dejan Alcanzar Alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias Que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Arriba las palmas Arriba las cumbias Que levanten las manos Yo soy Américo ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como amé Y te olvidar ¿A quién ¿Quién no le pasó? Él lo dejaron De querer Por otro amor Por otra piel ¿Y quién No aprendió a llorar? A ver ¿A quién no le ha pasado? Que levanten las manos Que no lloró Un adiós Que levanten las manos Que no sufrió Por amor Que levanten las manos Que no lloró Un adiós Que levanten las manos Que no sufrió Por amor Por amor Que sabe Aquel que nunca amó Lo triste De una decepción Sufrir Por un amor Enamorado Más que nunca Pero en la piel Equivocada ¿Y quién No aprendió A llorar? A ver ¿A quién no le ha pasado? Que levanten las manos Que no lloró Un adiós Que levanten las manos Que no sufrió Por amor Que levanten las manos Que no lloró Un adiós Que levanten las manos Que no sufrió Por amor Siento Algo que me mueve Un ritmo Que me hace bailar Todos Todos Su pareja Todos Vamos a gozar Baila Baila Esta cumbia Mueve 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 Las cinturas Todos Las manos Mueve Mueve Las cinturas Mueve Mueve Los cerones Muchas gracias Muchas gracias Pero no Que el doctor Ya me ordenó Que me fuck el chinturón Es que me sube el colesterol Mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi puchonquita Me sube el colesterol Para todos los ricos Ay Como te dijo Se nos va a mojo Padre Con mi colesterol En trescientos Y el antobo Casi me domina Y pa colmo Mi piel chaparrita Con amor Me grita Desde la cocina Y pa colmo Mi piel chaparrita Con amor Me grita Desde la cocina ¿Quieres que te hice un chucharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito Mi amorcito? No Muy sabroso el chucharrón Tu pollo y tu jamón Pero ahorita Nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa al corazón? Siempre he sido con melón Yo te voy a poner Tu moño Mi gordito No Muchas gracias Pero no Que el doctor Ya me ordenó Que me fuck el chinturón Es que me sube el colesterol Mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi puchunguita Me sube el colesterol Música La cumbia santo es sana, pa' que bailen con gana La cumbia santo es sana, pa' que bailen con gana Música 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 Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Música Son para adorarte, son para adorarte, son para adorarte, una eternidad Pedacito de mi vida, pedacito de mi vida, pedacito de mi vida, ay amor Música Música Pedacito de mi vida, pedacito de mi vida, ay amor Que linda es vivir la vida, tenerte cerca de mi, amarte con frenesí Mis ojos, mis ojos, son para adorarte, son para adorarte, son para adorarte, una eternidad Música Mis ojos, son para adorarte, son para adorarte, una eternidad Pedacito de mi vida, pedacito de mi vida, pedacito de mi vida, ay amor Música Esta canción que canto amigos, es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos, discúpenme por favor Música Traigo en el alma pena y llanto, que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto, pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema en mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tu mi amor, que a mi me recuerda Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tu mi amor, que a mi me recuerda Que no quede huella de ti, y de los besos que te di Para convencerme que yo, ya te perdí Música Traigo en el alma pena y llanto, que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto, pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema en mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tu mi amor, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tu mi amor, que a mi me recuerda Que no quede huella de ti, y de los besos que te di Para convencerme que yo, ya te perdí Tonta Quieres que te quiera, que te quiera, si me tienes trabajando Tonta Tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo, por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tu te lo buscaste Tonta Como tu quieres que te quiera, que te quiera, si me tienes trabajando Tonta Tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo, por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tu te lo buscaste Tonta Tonta Como tu quieres que te quiera, que te quiera, si me tienes trabajando Tonta 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 Si por las noches ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo, por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tu te lo buscaste Yo a ti te comparo, como una antena parabólica Como una antena parabólica Bólica 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 Que se le meten las señales, por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales A ti te gustan las películas, y todo lo que esta de moda A ti te gusta la rumba, el baile, la rumba, la rumba, la rumba A ti te gusta lo excitante, y todo lo estuberante A ti te gusta lo excitante, la rumba, la moda, la bonga y el jazz La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica Y como le gusta, el baile de la parabólica Abran campo señores, porque ni tengo ni necesito Yo a ti te comparo, como una antena parabólica Como una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales, por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales Como te gustan las películas, la parabólica, la parabólica Y como tenemos que a una bomba, el canal 3 La parabólica, la parabólica, la parabólica Acordate moralito de que el día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda Y fuiste de mañanita Sería de la misma rabia Fuiste de mañanita Sería de la misma rabia En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo, mañana sábado que a la fin Para tocar con Lorenzo, mañana sábado que a la fin Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila Ay, morale, a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito, a mi no me lleva, porque no me da la gana ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? Un indio yumeca como Lorenzo Morales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales Ahora le mienta a mi mamá, solamente pa' ofender Ahora le mienta a mi mamá, solamente pa' ofender Para que él también se ofenda Ahora le miento la de Para que él también se ofenda Ahora le miento la de Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila Ay, morale, a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito, a mi no me lleva, porque no me da la gana Eres muy bonita, pero mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes Mentiras con mentiras mentirosa Dice te amo con loca pasión Y tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes